Música Aquí está toda mi familia Mi Guayas no los cambiaría por nada Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas A mi Guayas no lo cambio por nada Este orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros Ya niñado, subido al busco un elevador Este es nuestro trabajo Hacer que tu día a día sea más fácil Por eso en ATM somos más que tránsito Bienvenidos todos, muy buenos días ¿Cómo están? Esto es Café La Poza Yo soy Andrés Unboscán Este es un espacio para revisar la coyuntura política De la actualidad nacional Hoy es jueves 16 de enero del año del señor 2020 Agradecimiento especial a quienes se van conectando A la señal de La Poza Y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana Lo cito de memoria pero con cariño La ATM de Guayaquil El gobierno de Guayas y Seguro Sucre Que se unen en el club de marcas que apoyan el periodismo independiente Seguro Sucre Agradecemos en especial sus servicios Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro En redes sociales pueden encontrar más información Agradecimiento para Azúcar Valdez Porque detrás de cada una de estas funditas de azúcar Se esconden 180 mil plazas de trabajo Es decir, 180 mil familias que dependen de la actividad Gracias a 630 Car Que nos permite movernos con comedia y seguridad Por Quito y Guayaquil Y por supuesto que a Melate La cafetería que nos abre las puertas cada mañana Cumplidos los acuerdos comerciales Hacemos una pequeña revisión de los hechos Esto es En Caliente En Caliente ¿Recuerdan ustedes que cada vez que hay un escándalo en este país Alguien del gobierno va y presenta una ley en la asamblea? Pues siempre salen en los periódicos Pero hoy precisamente uno de los periódicos nacionales El diario Expreso de Guayaquil Recoge una revisión de qué pasa con estos proyectos Y resulta que no pasa nada Se quedan para la foto Se quedan para la portada del día siguiente Y se queda en el archivo del señor César Litardo Presidente de la asamblea Esto ha pasado con la ley de migración Que presentó la ministra de gobierno María Paula Romo Cuando hubo la crisis mediática de los venezolanos Esto ha pasado con el proyecto de protección de datos Que presentara el secretario de Telecomunicación Andrés Michelena Cuando hubo la crisis Porque nos robaron los datos públicos De 16 millones de ecuatorianos Esto ha pasado con el ministro Osvaldo Jarrín Ministro de Defensa Que ha presentado una ley Para reformular la defensa nacional Después de la crisis de la frontera Entonces la asamblea muy buena Muy buena para las ruedas de prensa Muy mala, muy mala para trabajar Y esto que han estado trabajando A doble jornada con el señor César Litardo Convocándolos a pleno A diestra y siniestra Veamos cómo avanza la asamblea Que también tiene parqueada una reforma laboral Y que se anuncia como inminente para este año Imposible de postergar Y que puede ser un motivo más Para volver a calentar las calles Como sucedió en octubre del año pasado Mientras hablamos 35 horas ya Del incendio forestal aquí en Quito Se sospechan motivaciones humanas Para iniciar el incendio Habrá que ver cómo avanzan Las investigaciones duro trabajo Están librando nuestros bomberos Han venido bomberos de otras provincias A reforzar el trabajo Esperemos que se controle de la mejor manera Mientras el incendio no cesa En caliente caliente Está también el anuncio Del movimiento indígena Sobre todo de uno de sus representantes Y portavoces Hablo por supuesto del señor Jaime Vargas De correr por la presidencia de la república Así que es un buen momento Para pararse a pensar Hacia dónde va el movimiento indígena Este 2020 Una de las voces que más queremos Del movimiento llega esta mañana En el programa Hablo por supuesto de la buena amiga De esta casa La ex asambleísta Lourdes Tibán La ex asambleísta 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 Hola a todos Yo soy Andresson Boscano En todas las redes Podemos seguir allí La conversación Gracias a quienes comparten Nuestros contenidos No quiero más Que si no los comparten Bienvenida a Lourdes Tibán ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hace rato no pasabas por acá Hace rato Que quería estar aquí Estabas peleando con el gobierno Estaba peleando con el gobierno y contigo. Bienvenida, pues. Bienvenida para que peleemos cara a cara. Con los de la posta. A ver, empecemos por el principio. Quería empezar por unas declaraciones tuyas de hace más o menos una semana. Que las leí en alguna publicación de prensa y anunciabas que la exigencia de facturar la venta del gas en las poblaciones podría volver a calentar la calle al punto de llevarnos a una situación como la de octubre. ¿Esas fueron más o menos tus declaraciones o las quieres contextualizar? Bueno, había dicho que este proceso inconsulta de entrar a focalizar el gas podría haber un octubre en febrero, en enero, en abril. Porque toda la movilización que se dio en el mes de octubre precisamente es por las decisiones unilaterales que tome el gobierno nacional sin pensar en los afectados. Primero, empezaré aclarando que yo no estoy diciendo que no se facture. Los distribuidores del gas... Por eso fue lo que me dio la impresión cuando leí la declaración. No, no, no. Tiene que facturar. A pesar que las facturas obligatoriamente la ley dice pasados cinco dólares. Y por unos sesenta, por dos dólares, lo que a uno llega a pensar es que la focalización a través de la venta del gas, es decir, vas a ir a la comunidad y le preguntas cuántos tanques de gas utiliza Lourdes Estiván porque estás ingresando a la cédula. Pero ese no es el problema. El problema es que tú vas a los páramos, a las comunidades. Primero, que no hay internet. Segundo, ¿cómo vas a hacer esa impresión de factura inmediata? El ciudadano que reparte el gas, pongamos 300 tanques que le da al repartidor. Ese señor, el momento que recibe los 300 tanques, factura. No es el problema de facturación, es el problema de procedimiento, pero también qué hay detrás de esa facturación electrónica, digital, instantánea, como se quiera llamar. ¿Pero qué sospechas? ¿Que se quieren tumbar el subsidio del gas? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, Niva, algún rato. Vamos a ver si es un gobierno al que le bajaron ya los pantalones una vez, se lo pueden bajar dos veces. Eso está claro. No creo que le bajen tanto ya, porque ya le queda mucho, muy poco tiempo. Pero yo espero, yo espero que el tiempo lo diga. Primero, aclaro, que tienen que facturar, todo el mundo está obligado a facturar, pero la persona, el distribuidor, factura por el número de tanques que recibe, que de ahí él lo entrega en las comunidades, en las tiendas, en donde quiera, pero está facturado los 300 tanques. Ahora, para mí, la incógnita es cómo así la facturación llega y qué papelería van a hacer por cada tanque de gas que vaya a las comunidades, porque finalmente, por más que diga electrónica instantánea, en las comunidades no van a tener internet. Nosotros mismos, cuando vamos a la comunidad, no tenemos internet. Peor para poder acceder ese rato a que déjenme un tanque de gas, pero déjenme la factura. Eso no es posible. A mí lo que me preocupa más allá de la facturación es la sombra que empieza a levantarse en los discursos de los representantes del movimiento indígena sobre revueltas y protestas y situaciones similares a las de octubre. Entonces, me parece que cada paso que estamos dando como sociedad está bajo la sombra de, uy, octubre puede volver a ocurrir. A ver, no solo el gobierno es responsable de que octubre no vuelva a suceder, es la sociedad en sí. Hablamos de una necesidad, de una reconciliación nacional, porque después del mes de octubre todo el mundo estamos asustados, ustedes y nosotros. Nosotros, quienes fuimos actores de esta movilización, asustados por lo que, y yo no sé si lo que ayer publica Cuatro Pelagatos, es cierto que Correa dice que está enojado con el movimiento indígena porque no dieron el toque final. Es una interpretación que hace José Hernández de las palabras de Correa. Sí, sí. Entonces, si eso es así, mira qué ha pasado octubre, noviembre, diciembre. En tres meses Lourdes Tibán estaría teniendo la razón de un anuncio que hice yo que había infiltración del correísmo en un levantamiento sano, digno, con derecho a la protesta, con derecho a la resistencia, todo el derecho que tenemos los pueblos indígenas, es decir, no estamos de acuerdo a una medida económica. De eso estábamos clarísimos. Pero cuando vine a la Casa de la Cultura, sentí lo que estaba pasando, y yo públicamente lo dije, que el correísmo también estaba infiltrado en esta movilización. Y que la dirigencia indígena lo había permitido. Y la dirigencia indígena sabía decir que los únicos voceros eran ellos para decir si era cierto o no era cierto. Pero esa era una forma de permitir que sigan los violentos dentro de una manifestación. Entonces, lo que no podemos permitir cuando hablamos de octubre es que se vuelva a repetir esa infiltración del vandalismo que no es propio del movimiento indígena. Ni lo va a hacer. Ni lo ha sido en la historia, ni lo va a hacer. ¿Qué opinas de cuando Salvador Quispe dijo ¿Hemos perdido el control de la movilización, el control del correísmo? Yo pienso que si la dirigencia indígena, y lo he dicho públicamente, si la dirigencia indígena no lograba controlar a partir del jueves en la tarde, eso sería más terrible todavía. Hubiera habido mucho más caos en el país. Pero de ahí, cuando el movimiento indígena toma control, Jaime Vargas aparece ya de frente, porque hasta el día miércoles no aparecían como tenían que aparecer. El que estaba al frente eran Leonidas, desde Cotopaxi. Pero el jueves a partir de la tarde, se ponen los dos y ponen a defender el levantamiento. Eso ustedes no... De pronto, como estaban solo mirando de afuera, pero nosotros estuvimos adentro... No, no, nosotros transmitimos toda la movilización. El control que toma el movimiento indígena abriendo el hilo para llegar al diálogo, yo creo que esa es la parte que le salva al movimiento indígena. Porque hasta el jueves a la una de la tarde decía que no hay diálogo, no vamos a dialogar. Entonces, la gran pregunta era, ¿cuál era el mecanismo para que el gobierno derogue el decreto si no iban al diálogo? O si no, íbamos al diálogo. Hablemos con el movimiento indígena. El movimiento indígena tenía que buscar un camino. Y ese camino lo hicieron por varios lados. Esa comitiva nombrada de alto nivel de la CONAE era oficial para dialogar con las Naciones Unidas. Claro, pero mientras ustedes pedían diálogo... Mientras la dirigencia indígena pedía diálogos por un lado, un diálogo que es una herramienta pacífica para llegar a acuerdos, tenían en las calles a gente que nos quemaba la contraloría, nos intentaba tumbar las puertas de la asamblea. Pero eso pasó el sábado. Estoy hablando del jueves. Estoy hablando del jueves por la tarde cuando Naciones Unidas reunida con... Hace la convocatoria. No, reunida con varios dirigentes, delegados de la CONAE, en Mina, Pacari, Raúl Ilaquiche, Corjuamán, Salvador, el alcalde de Cayambe, entre otros. El diálogo estaba trabajando. La gran pregunta que le hago en este desastre de responsabilidad que debe tener el Estado. ¿Qué estaba haciendo el gobierno? Lo mismo que hace siempre. Nada. Nada. Estaba haciendo lo que hace el pato. Nada. Porque si el día jueves de la tarde, cuando ya hubo el muerto, cuando ya ingrese el cadáver, el jueves tarde ingrese el cadáver a la Casa de la Cultura, el jueves tarde se da lo de los periodistas, el jueves tarde se da lo de los policías. Y yo honestamente pensé que esa tarde el gobierno diría, vean, 8 de la noche les espero, vamos a dialogar. Pero dejó que pase el viernes, dejó que pase el sábado. El sábado, que fue tremendamente violento. Que fue lo peor. Entonces, si no pasaba del jueves de la noche, el diálogo, no pasaba nada de lo que hoy lamentamos. Yo hace rato quería que estuvieras en esta mesa, Lourdes, para preguntarte por esos días. Porque, y creo que lo he dicho públicamente, y si no igual tú lo tienes que saber, eres una de las figuras del movimiento indígena que más respeto proyecta. ¿Qué pensabas tú cuando viste a la dirigencia del movimiento indígena secuestrar gente en Televisión Nacional? A ver, primero, no es que vi en Televisión Nacional. Estuve ahí dentro. Estuve ahí dentro. Yo lo vi por Televisión Nacional. O sea, es que es otra cosa que has visto como película, yo estaba ahí dentro. A ver, primero, no hay tal secuestro. Solamente Correa pudo inventarse un secuestro con medios de comunicación, comiendo pollo en el hospital, con asesores, con cadena nacional. No, 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 no. Lo que pasó en la Casa de la Cultura, yo estuve ahí. Estuve dentro de las gradas sentada ahí y vi lo que pasó. Primero, la dirigencia indígena no es la que trae a los policías. Es la gente enardecida que sabe que el cadáver del señor Tucumbi venía y le encuentran a la policía ahí resguardando con motos. Yo vi, yo, yo. Yo estaba ahí dentro y la gente le agarra la moto y le hace entrar, no, empujando ahí. Yo le veo a la dirigencia, sobre todo a Leonidas, parado arriba, mirando con el micrófono, diciendo, tranquilo, tranquilo, calma, por favor, calma. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú tienes la capacidad de sostener a la gente que estaba enojada, resentida con los policías? Porque venía un muerto. No le van a decir, señores policías, bienvenido, vengan, por favor, protéjanos de aquí, cuando saben que una bala le mató, cuando saben que un atropello de ellos lo mató, cuando saben que en el enfrentamiento se murió. Regla número uno. Regla número dos. Leonidas baja del escenario y toma control de los policías. Dice, a ver, aquí vamos a hacer todo en orden, nadie le va a topar a los señores, vamos a garantizar seguridad, vamos a coger todo. Le sacan los chalecos antibalas, no sé, todo lo que tenían, el casco, la moto, y ponen a buen recaudo. Todo eso, vio. Lo bueno, lo bueno es que la dirigencia tomó control en ese rato, porque frente al pueblo enardecido, tú no puedes irte a la moto y decir, hey, señores, ¿qué pasa? Pero tomó control de qué. Tomó control de que no pase. Tomó control de la libertad de movimiento de los policías y de los periodistas. Yo tenía un equipo dentro de la Casa de la Cultura. Tomó control para poner a buen recaudo a los policías. Tenía un equipo dentro. ¿Qué tal si la dejaban en manos de la gente? Una periodista y un camarógrafo dentro de la Casa de la Cultura. Estuvieron seis horas contra su voluntad allí, porque el movimiento indígena no les permitía la salida. ¿A quién? A mi equipo periodista. Pero si a los estudios nadie le conoce. Exactamente. No tenían por qué no salir. Habían retenido. A ver, habían retenido. Los más visibles que no querían que salga la gente, por toda la consecuencia del correísmo, era Teleamazonas. A Teleamazonas. Incluso ni Coavisa. Incluso ni Coavisa. No, no, no. Estuvieron todos allí, Lourdes, seis horas. Yo estuve allí. Luego, yo... Pero, a ver, me están negando que estuvieron retenidos los periodistas. Es que no estaban retenidos. Ya te voy a explicar. No estaban secuestrados, por lo tanto, los policías. Y yo pienso que Leonidas actuó inteligentemente y pudo hacer su vida arriba. Le separa del público a los policías. Porque, ¿cómo tú controlas a un público con infiltrados? A un público enarbecido. A un público que dice, aquí me entregas vivo al que está viniendo en el ataúd. ¿Cómo tú controlas? Leonidas sube a la gente arriba, a los policías, y dice, bueno, aquí van ustedes a estar tranquilos. Miren, tienen toda la seguridad y nosotros nos responsabilizamos de ustedes. Eso muy bien por el lado de la dirigencia. Porque lo otro era, vean qué hacemos. ¿Qué hubiera dicho la gente? Mátenlo. ¿Qué hubiera dicho el público? Cuélguenlo. No, Leonidas, aquí van a estar. Vamos con los comunicadores. Los comunicadores piden a alguien de la Guardia Indígena, porque para entonces ya había la Guardia Indígena, ya estaba ahí, aunque no se hayan dado cuenta, pero ya estaba ahí. Después se hizo famoso por las declaraciones de Jaime. Dime, pero la Guardia Indígena dice que los periodistas quieren ingresar a hacer tomas. Entonces, como el muerto estaba llegando, Leonidas, que estaba con el micrófono, dice, está bien, que pasen. Pero ya no salen. No, no, no. Si hubiera dicho así, no hubieran entrado. Lo que dijo es que pasen, pero que digan la verdad. Que no están sacando la noticia. Y era efectivamente cierto. Y ahí cobro una factura histórica de un error terrible de los medios de comunicación nacional de no sacar la noticia como era. ¿Quién tiene en ese momento el privilegio? ¿Y cómo era la noticia? ¿Quién era el privilegio que daba noticias? Las redes sociales, con mentiras, con todo lo que puedes inventar. ¿Cuál era la noticia que nos estaban dando los medios? Por ejemplo, la magnitud de la movilización. Yo veía las noticias, creo que el jueves en la tarde, en la noche, que dice que todas las carreteras en su 70% están habilitadas. Por lo tanto, ya se podría dar, iba a ser algo de turismo, ¿no? Por el 12 de octubre, creo. Algo de vacancia. En la televisión nacional dice que el 70% de carreteras está habilitado. Por lo tanto, no habrá problemas para el turismo en este fin de semana. Y no era cierto. No era cierto. Pues yo salgo el viernes por la mañana, salgo a la Tacunga con poco de provisión a la provincia y resulta que no puedo pasar. Pues hasta a mí me bajaron la llanta. Estaba dentro del 30% cerrado, a lo mejor. No, 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 no había por dónde pasar a la Tacunga, tal punto que saliendo 8 de la mañana les llego como 4 de la tarde, hablando de puesto en puesto, que soy de la dirigencia, que voy a Cotopaxi, a pesar que la gente me conoce, pero decían, no, aquí nadie pasa. Entonces, los medios de comunicación que ingresaron, ¿cuál era el pedido? No le dijeron, vean, ustedes están secuestrados. A ver, señores, ustedes van a salir una vez que hagan las tomas del cadáver que va a ingresar. ¿Y eso no es un secuestro? No, 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 fue un pedido. Tú eres abogada, Lourdes. Fue un pedido, por eso, por eso, pero secuestrado a este... No, Lourdes, tú eres abogada. Sí, 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 pero Freddy Paredes no hubiera podido salir si está secuestrado. Ah, pero ya viste cómo salió Freddy, ¿no? Por eso, por eso, si hubiera un poquito más de entender, no a la dirigencia, de entender a lo que pasaba en el público. ¿Por qué fui yo a la provincia el día viernes? Porque yo vi una infiltración del correísmo, que veía este lado de la correa, que veía este lado de la correa, que veía todo lado. Yo digo, no, no, yo enfrentarme aquí no tiene sentido. Tengo que volver a mi provincia, vamos a ver, y antes de regresar, yo converso con Jaime, después de esto de la policía, después de los medios de comunicación, mientras nosotros estamos conversando detrás de la tarima, con toda la dirigencia indígena, ahí es cuando dicen, oiga, le acaban de pegar a Freddy Paredes, y ya saldría. Oiga, el periodista tiene que saber también entender la psicología del público. Freddy pidió incontables veces salir por la parte trasera. Sí, 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 pero por ahí salieron después. No, le hicieron salir por un lado, por donde estaba la gente. No, 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 yo de él no salía, yo de él no salía, lo que pasa es que él también dice, soy macho, me voy por ahí. No, acá estaba la puerta abierta. Yo, cuando estoy conversando con la dirigencia indígena, lo primero que digo es, a ver, acabo de escuchar un discurso, dicen que no van a dialogar. ¿Cuál es el mandato para el día lunes? Voy a volver a la provincia, y yo tengo que conversar con la gente de Salcedo para ver si el día lunes, martes, se vuelve a convocar nuevas organizaciones porque estaban rotando en las calles. Sí, había relevo. Había relevo. Y dicen, no, no, vamos a dialogar. Digo, ¿y cómo van a derogar entonces? Si el objetivo número uno era derogar, usted tiene que sentar con la presidencia de la República. Si no llega a un acuerdo para la derogación, usted, compañero presidente, sale afuera de la Casa Blanca, de la Plaza Grande, y dice, señores, el gobierno no quiere derogar, el paro continúa, entonces la gente va a levantar más todavía, por lo tanto, hagan eso. Dice, sí, bueno, vamos a conversar, y mientras tanto ingresaba el muerto, ¿no? Entonces dice, chute, ya llegó el muerto, entonces vamos, después seguimos conversando. Cuando ya hacen las tomas del muerto, todos los periodistas, y yo, yo personalmente, yo le ayudé a salir por la puerta trasera de la Casa de la Cruz, pero el otro salió por la mitad, pues, ¿cómo puede haber hecho eso? Estuviste diez años. Que me da pena, me solidarizo con Freddy, es un periodista que hace un trabajo para el canal de televisión, de pronto la gente dice, este es corrupto, y a todos le meten un saco, no son trabajadores de un medio de comunicación como cualquier otro. A eso digo, Lourdes, estuviste diez años peleando por la libertad de... Y lo voy a seguir peleando. ...por la libertad de expresión, por el derecho de los periodistas a informar a la gente, y ahora vienes acá con un discurso de los medios dicen mentiras, los medios no transmitían la verdad. No, 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 lo que es cierto, pues, es que los medios qué papel jugaron en el levantamiento, pues, qué papel jugaron. Lo que me da la impresión es que defendías la libertad de expresión hasta que te gustaba. No, 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 sigo defendiendo. Y cuando ya no te gustó lo que viste en televisión... No, no, yo sigo, yo sigo defendiendo. Lo único que pido es que los medios digan la verdad. Se debía decir la verdad, el país hubiera estado enterado, muchos medios de comunicación nacional callaron lo que estaba pasando. Mira, todos estos tres, cuatro días fuertes de la capital, nunca pasaron el jueves, el viernes, el sábado. Pero a partir de lunes, que era lunes 15, lunes 14, 15, 16, toda la semana, ¿de dónde sacó tanto material los canales grandes de televisión para decir, miren lo que quedó Quito? ¿Y por qué no pasaron ese rato? La gente se hubiera dado cuenta de lo que está sucediendo. Pero cuando salían a la calle, los golpeaban, los secuestraban. No, pero son tomas de hechos en el levantamiento. Entonces, uno dice, oiga, y estos medios captaron lo que estaba pasando, pero no sacaron o no querían que el país se entere de lo que estaba sucediendo. Pero acabó el paro. Usted va a ver la secuencia del día lunes al viernes, todos los días, al mediodía, en la tarde y en la noche, diciendo, miren lo que quedó la capital, miren lo que hicieron, eso que hacen minga la gente, pasando los ladriles, eso es una toma en la acción inmediata de ese minuto. Pero, ¿por qué guardó los medios de comunicación para sacar al martes o el miércoles después? Entonces, yo toda la vida voy a defender la libertad de expresión. Así como salí cuando el compañero presidente de la Cora y dice, aquí yo soy el único vocero, más los presidentes de las provincias. No, pues la libertad de expresión que yo defiendo es la mía también. Yo tengo derecho a hablar lo que pienso. ¿Está bronqueada con Vargas? No, para nada. Son momentos propios de la dirigencia indígena que dice, a ver, ahora soy famoso, cuidado, nadie más me tape la imagen. Entonces, cuando una imagen, como yo le dije en la carta pública, respeto muchísimo, pero cuando una imagen es construida sobre una base sólida, de un proceso largo, que yo no estoy de un levantamiento de 15 días, como digo, no, yo vengo desde el levantamiento indígena del 90, luego el 94, luego la ley agraria, todos los levantamientos hemos estado ahí, incluso cuando fui funcionaria del CODEMPE. ¿Habías visto alguna vez en un levantamiento indígena? ¿A tú qué te lo has visto todo? ¿Gente encapuchada? No. A lo que la dirigencia les permitiera acompañar. Yo vi por primera vez gente encapuchada en la movilización del 15 de agosto del 2015, o del 2016, aquí, cuando le garrotean a Salvador, cuando le garrotean a Manuela Pig, son gente del gobierno, y cuando hablamos gente del gobierno, yo no puedo distinguir mucho qué gente ahora está con Lenín Moreno y qué gente quedó con Correa, son los mismos. Los encapuchados salieron del gobierno, porque es la tesis que dejó formando Correa, ponte la capucha y marcha ahí dentro, y en un momento dado le codeas a Salvador, le haces revolcar, pero no dejes huella. Eso es lo que pasó con Manuela Pig. Entonces, la primera vez que yo vi encapuchados en un levantamiento es cuando... Sí, sí, durante la violencia del 2015, 2016. 2015. leer en simplejualía más o menos por esas fechas. Sí, sí, ya. Entonces, a partir de ahí me viene a la mente todo lo que hizo Coyahuasot, la preparación de gente encapuchada para infiltrar en las movilizaciones nuestras. ¿Por qué permitieron entonces que los asesinos encapuchados los acompañen en este lado también? A algunos les destaparon, a algunos les... ¿Por qué no condenaron la violencia? Vea, imposible, imposible, si la Policía Nacional, que es institucional, que es deber del gobierno, a través de los militares y los policías, tomar control, no pudieron, peor la dirigencia indígena. ¿Cómo hace la dirigencia indígena para tomar control de todos los encapuchados? Entonces... Como han hecho toda la vida, si nunca han permitido que los encapuchados vayan con ustedes. Sí, pero la magnitud que hubo, y ahí nuevamente vuelvo a mi test, ¿creen ustedes que el movimiento indígena andaba con palos por ahí, por el condado, por ahí, por Comité del Pueblo, por acá, por Teleamazonas, golpeando casas, tirando piedras? No, eso no es culpa del movimiento indígena, es de la gente que se infiltró y dijo, aquí vamos a pescar los ríos revueltos y vamos a armar caos. Por suerte la gente ha sabido ya a tres meses de la movilización, yo veo que la gente ha ido captando más bien una posición de decir, no, no, el movimiento indígena no hizo eso. ¿Tú crees que la gente ha separado la violencia? Está separando, poco a poco está separando, el movimiento indígena no hizo esa violencia, yo desde el primer instante salía de la violencia. Son cómplices silenciosos de la violencia. Bueno, somos parte de una convocatoria protagonista de una convocatoria. Y son cómplices silenciosos, porque en lugar de decir, miren los criminales que nos están quemando de la Contraloría, son unos criminales y delincuentes, no, yo no fui, jamás vi un pronunciamiento de condena de la violencia en esos momentos, ni de Jaime Vargas, ni de él, ni de nadie, la dirigencia indígena. Yo sí. Eso no te parece que es una complicidad silenciosa. Yo sí salí inmediatamente a decir que el vandalismo no es nuestro. Sí, cuando salías a hablar te decían, ella no es vocera del movimiento. Entonces, bueno, pero esa es la libertad de expresión. Pues yo desde el inicio voy a dar la cara por el movimiento indígena y decir que nosotros no fuimos los vandálicos. A los vandálicos hay que ver por qué acaban de ir a México. ¿Qué hay detrás de esa huida de tres asambleístas a México? Cuatro. Tres asambleístas y un suplente, sí. Y un amante. Y un amante. Y don Jarrín, hasta Jarrín se fue. Ya. Algunos amantes van ahí. Pero la gran pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso? Ellos saben lo que estaban haciendo. Ellos saben que la justicia un día les va a caer. Ellos saben que la responsabilidad del vandalismo va por ese lado. En caso contrario, aquí estarían en la asamblea. ¿Cómo así? Pues se van a México. Gente que esos días salieron a los medios a decir, sí, ahora sí ya hay que adelantar las elecciones. Entonces, yo... ¿Y te parece muy grave que alguien diga que hay que adelantar las elecciones? A ver. Porque yo te puedo citar un par de frases. Jaime Vargas, ¿qué pantan más que esas? No, no. Pero vea, cuando alguien dice que hay que adelantar las elecciones, ¿por qué estaban trabajando? Porque para mí, en un sano criterio, para mí era la derogatoria del decreto, sin saber si eso se va a dar o no se va a dar. Jaime Vargas llamó al ejército a sublevarse contra el orden constituido. Sí, dijo muchas cosas. Más o menos cuando Correa dice, ¡mátenme! Aquí estoy. Antes no hubo nadie que le mate, nos quedábamos sin presidente. No sé si era bueno o peor, pero en el 2010 nos quedábamos sin presidente. Lo mismo pasa con la dirigencia, o nos puede pasar a nosotros. En el calor de las declaraciones, es mandar cerrar el petróleo, o decir, vea, el presidente es tal y cual. Ya se dieron las pases, ya se saludaron, ya, pero queda impregnado en la mente de cada político su actuación. Y esas actuaciones a veces cobra factura. Por lo tanto, en un momento dado, sí, creo que era necesario aclarar esta situación del vandalismo, pero creo que, vea, ayer la dirigencia indígena rindió versiones. Eso es lo correcto. Sí, es lo correcto. No tienen por qué no ir. Yo, como cinco, seis expedientes tengo abiertos por el 30S. Aquí nosotros hacemos concursos, a ver quién viene más, más citas en la fiscalía. Yo tuve cuatro el año pasado. ¿Qué me pasó en el 30S? No hablé, pero mi, 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 mi Twitter, o mi, mi correo electrónico en ese entonces, porque el WhatsApp no era tan famoso. Estoy hablando en el 2010. Ya lo recuerdo. Por culpa del correo tengo, por culpa de un email, tengo como siete expedientes en la fiscalía, y hay que asumirlo. ¿Qué dije yo? Mil veces bien, señores policías. Por suerte desarrollo, no en el texto. Digo, mil veces bien. No luchen solo por sus condecoraciones, porque la policía salió a defender las condecoraciones del bono de diciembre, ¿no? Digo, luchen por la democracia, porque el país se está yendo a la dictadura. Luchen para que todos los ecuatorianos tengan que comer, porque el país está muriendo de hambre. Ese es el texto que yo mando. Por esa felicitación a la policía, yo tengo siete expedientes abiertos. Hay que seguir viendo a la fiscalía, pero lo asumiré dentro de mi libertad de pensamiento. Creo que la policía hizo lo que tenía que hacer. No estaba bien, no estaba bien. De pronto, viendo desde el lado de que ellos son protectores, como dicen, custodia de la sociedad, no estaba bien, pero la Constitución dice, son funcionarios públicos. Y aquí los funcionarios públicos, ¿cómo reclaman los derechos? ¿Cómo reclama el médico? ¿Cómo reclama el profesor? ¿Cómo reclama el funcionario público? Solo en comparación con eso, ¿cuál te parece que fue el rol de la policía durante octubre? Pésimo. Pésimo en la medida. Bueno, ahora dice que acaban de poner un juicio a María Paula, a la ministra de gobierno. Por sanidad debería renunciar. Por sanidad. Porque, ¿cómo se va a defender? Primero, en ningún otro gobierno, en ningún otro gobierno, hubo tanta confianza que el levantamiento indigno, aun cuando el movimiento indigno estaba debilitado, el correísmo lo blindaba por todo lado y tenía a los militares de ahí para que no pases. Ahora dijeron, no, el movimiento indígena está acabado, no pasa nada. Vayan, vean, vayan a ver qué hacen. Policías, militares, confrontando directamente con la sociedad, pasó lo que pasó. No, no estaban preparados. El menosprecio a la capacidad de convocatoria de la Conay. ¿Crees que hubo uso excesivo de la fuerza? Hubo, no lo digo yo, lo dice la CIDH. Acaba de decir que hubo uso desproporcionado de bombas lagrimógenas y pide al Estado reparación integral. Los que perdieron el ojo, los que perdieron la vida, los que perdieron la pierna, los que quedaron incapacitados para toda la vida. ¿Qué va a hacer el Estado? No me venga ahora la ministra a decir, lo que pasa es que algunos se murieron en el paro y otros como consecuencia de, no, no, los 12 o 13, no sé cuántos mismos. 13, algo que yo tenía en la cabeza. Los 13 muertos tiene que ser declarado crimen de Estado. Si no, ¿cómo van a ser la reparación integral? Pero no sabemos si los 13 muertos fueron parte del exceso policial. No, 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 uno puede morir en la manifestación sin que necesariamente se aparte del exceso. Una pisada de caballo. Eso es exceso policial. Por supuesto que sí. Entonces, todos los que se murieron en el levantamiento indígena, cualquiera sea su condición, tienen que ser declarado crimen de Estado. Si no, ¿cómo van a reparar integralmente? Entonces, yo considero que el juicio que podría tener calor en el juicio político en la asamblea va a ser esto. Porque está determinado que la ministra no solamente ha aceptado que hubo uso excesivo de bombas. Y este es un juicio para que... Dice que mandaron bombas caducadas. Yo no sabía que las bombas se caducan. Bombas caducadas. lo dijo con el Eduardo eso. Que había lanzado bombas caducadas. Imagínese. Entonces... Y el café no estará caducado. No, pero si quieres más, te servís más. de una vez, tráganos un poquito de cafecito caducado. Entonces, la SIDH dice también lo importante, el número uno de las conclusiones, ¿no? Que hubo... ¿cómo es? Que hubo exageración de lado y lado. Eso es bueno también. No está diciendo que solo el Estado era fuerte con el levantamiento. dice también que los de la movilización, no dice el movimiento indígena, los participantes de la movilización causaron graves destrozos a las instituciones públicas. Ese dice la recomendación número uno. Entonces, le está dando responsabilidad a los dos lados. ¿Pero qué pasa con esa responsabilidad de los dos lados? Una de las recomendaciones dice investiguese de manera urgente de dónde vino esas exageraciones del Estado y de la sociedad civil. Si dentro de la sociedad civil estaba el movimiento indígena, que se diga qué responsabilidad tuvo el movimiento indígena, pero si... Pero si no asumen ninguna. Pero las investigaciones... Nada de lo que pasó se ha asumido por el movimiento indígena. Todos eran comunicados como, oye, no somos nosotros, no es nuestra... Pero las investigaciones le va a responsabilizar qué es lo que pasó tanto al Estado como a la sociedad civil que hizo la movilización. Claro que el movimiento indígena sigue siendo el actor número uno de la movilización, pero la CIDH está diciendo investiguese quiénes hicieron estos destrozos tanto desde el Estado como de la sociedad civil. Ok. Entonces, para mí es... Vengamos al presidente, López. Para mí es importantísimo valorar las declaraciones de la CIDH, las conclusiones en la medida que es un organismo internacional. Por supuesto que sí. Y estoy en total desacuerdo con el gobierno que asegura que lo que dice la CIDH no es mentira, pero que está distorsionando la realidad. No, no, es que eso es lo que pasó. No podemos desacreditar porque no me gustan sus conclusiones. Vengamos al presente y el presente nos permite mirar un poquito al futuro. La presidencia, la aspiración presidencial que tiene el movimiento indígena es una aspiración de larga data. Hoy, como nunca, siento entre los dirigentes del movimiento indígena más confianza que en cualquier otro proceso electoral de tener unos buenos resultados en las elecciones del 2021. ¿Tú crees que se abre una vía real para que lleguen a Gran Dredd? Hay todas las posibilidades. Vean, en años anteriores, en procesos anteriores, siempre el movimiento indígena ha participado. No es la primera vez. No, no, siempre ha participado. Sí, sí, siempre ha participado. Y hemos tenido los resultados que hemos tenido. Pero a eso hoy. Se espera que esta vez puedan tener resultados históricos. Se espera que esta vez los resultados sean positivos, sean mejor. Porque es un proceso. Es un proceso. Nosotros hemos ido viendo candidaturas propias como la que fuimos con Lucho Macas. Ya sabemos cuándo sacamos. Frente al guapo de la película. Claro. Ya, todo el mundo dijo, no, es que este es guapo, es economista, además es simpático, además es joven y además a Lucho Macas, no, este es histórico, es líder de la Conay, es indígena, tal. No importa. Es un proceso. También nos fuimos en una alianza con Lucio Gutiérrez. Claro, que salió muy mal. No, muy bien, ganamos, pero al comenzar a administrar, muy mal, muy mal, porque la misma noche que ganamos, Lucio se olvidó con quién ganó. Ese es el grave problema de las alianzas, utilizar al movimiento indígena para llegar y de ahí todo el legado histórico que tiene el movimiento indígena. sentado en esa silla hace unos pocos días, ya le hicimos limpia. Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, del Correísmo, dijo que el Correísmo va a buscar una alianza con el movimiento indígena para el 2021. Así, pero menos con Tibán, a decir. Claro, yo creo que ellos están viendo como una facilidad de diálogo y negociación las figuras de Jaime Vargas y de Lucia Giza y su peso en el movimiento indígena. Porque ellos de pronto todavía no se visibilizaron en la confrontación con el peor gobierno de la historia del Ecuador, con Rafael Correa. Quienes sí nos visibilizamos, quienes sí le atacamos, quienes sí pusimos y ahí sí el pecho ante las balas de Correa. Kishpen, Tibán, Yacu Pérez, ¿qué más? Contados, creo. Y todo, y bueno, y el movimiento indígena siempre estaba como detrás. Recuerdo, por ejemplo, cuando votamos la ley de comunicación ver al presidente de la Conay, a Macho Humberto, diciendo, tienen que votar por esa ley si no tarden les expulso. Ser expulsado de la Conay no es bonito. Entonces, hemos tenido también nuestras confrontaciones a nivel interno en el correísmo porque no todos eran anticorreístas. Entonces, ahora... ¿Tú crees que hay posibilidades de que Ize y Vargas lleguen a un acuerdo con el correísmo? Ize y Vargas como personas, vean, son libres de conversar con todo el mundo, pero como movimiento indígena estaríamos hipotecando el futuro de la patria, estaríamos hipotecando la confianza de los ecuatorianos. Si eso llegaría a darse, simplemente yo no existo en ese grupo, simplemente en ese proceso no estaría. ¿Por qué? Porque hemos peleado contra la corrupción. No es que nosotros quisimos estar contra Rafael Correa. Era la corrupción andante, era la corrupción que se tomó todas las instituciones de control para tener amarrado a todas las funciones del Estado. Por eso ahora me sorprende el juicio, ya vamos a hablar del juicio de Adriana Tamahín. ¿Y dónde estaba la Asamblea Nacional para enjuiciar a Juan Pablo Pozo? ¿Dónde estaba para investigar los casos de corrupción en el proceso electoral, los partidos políticos? ¿Dónde estaba la Asamblea Nacional? Exacto. Porque tú eras asambleísta cuando Juan Pablo Pozo era presidente, ¿no? Yo estaba en minoría, ellos eran 100, pues. Ahí tienes tu respuesta. Claro, ellos eran 100, pues. Ahí tienes la respuesta. Con cinco votos. No había condiciones para llevar a... Con cinco votos de Pachacuti no puedes tú llevar a Pozo a juicio político. Ya, ya, pero si hubieran tenido las condiciones que se tienen ahora en la Asamblea, seguro que lo llevaban a juicio. Seguro, seguro. Lo llevábamos por todo lo que hicieron. ¿Por qué no hay que llevarla? No, yo creo que... Y eso también hay que aclarar. Indígena o no indígena tiene la misma responsabilidad de funcionarios públicos. Eso voy, pero si es un desastre, Lourdes, no ha tenido 70 días sin los resultados de los ríos. ¿Sabes lo que pasa en este país en 2021? No hay resultados de los ríos en 70 días. No sabemos quién es presidente en 70 días. ¿Y sabes lo que pasa en este país si no hay presidente en 70 días? Vamos a tercera vuelta. Hay que llevarla a juicio político. Ya determinarán los asambleistas la responsabilidad o no. Bueno, ya está en juicio, ya está en la comisión, se está ventilando. Sí, pero no va a pasar. Bueno, no va a pasar porque tampoco es serio plantear contra una persona cuando la responsabilidad es del cuerpo colegiado. Es del consejo. Es del consejo. Porque si la cabeza cayó, ¿dónde estaban los pies, las manos, el corazón, la cabeza, todo, los ojos, la boca? Son los cinco. ¿Dónde estaban? Entonces, el juicio está mal planteado en la medida que quieren ver a la cabeza. Pero al ser el cuerpo colegiado y al actuar por mayorías, ahí está la responsabilidad. No depende de una persona. ¿Te decepcionó a Tamahín cuando no le dio paso a la consulta popular de Días Unidos? Me decepcionó en la medida que no ha dado una explicación por qué actuó así si nosotros hemos venido luchando. Yo peleé en la asamblea contra Carlos Viteri. Yo me batí ese día que Carlos Viteri... Y esa ha sido una pelea no solo en el movimiento indígena, pero han participado activamente en el movimiento indígena. ¿Les dio la espalda, Diana Tamahín? No sé, hasta ahora no sé la explicación, hasta ahora no sé por qué o la norma legal no permitía, pero no puedo admitir que ayer escuchaba a un consejero que dice no dieron paso porque Julio César Trujillo, quien pidió que revea esa decisión del CNE, ya estaba muerto, por lo tanto no había quien certifique. Esa fue la explicación que dio ayer Enrique Pita en esta silla. Si es así, sería terrible. La conciencia de nosotros en la lucha... Se nos ha mostrado el documento. Sí. Eso es cierto. ya. Entonces, la conciencia de nosotros en esta lucha no puede cambiar porque cambió de gobierno. No, no, no. Yo sigo pensando, igual de desastroso fue la decisión de Carlos Viteri al permitir en la Asamblea Nacional el... ¿cómo se llama? El explorar o entrar al Parque de Yasuní. La explotación del IPC. Exacto. Y yo peleé ese día y dije, oye, Carlos, cuando escribiste el libro, él le escribe, pues, un libro, ¿no?, de Mamá Carmina que dice que no le toquen sus hojas porque puede despertar la naturaleza. Porque es tan santa la hoja que es todo lo que mueve la naturaleza y yo le digo, oye, Carlos Viteri, hoy pides explotar el Yasuní, que estaba esfumado cuando escribiste el libro. Entonces, eso no voy a cambiar yo. Si hoy tengo que salir a coger firmas para el Yasuní, yo cogeré. Si tengo que salir a las calles porque eso no se cambia, los ideales no se cambian. Los procesos son diferentes. Bueno, Diana Tomahín ha cambiado de ideales, ¿no? Bueno, no sé, pregúntenle a ella. Yo hasta ahora no sé cuál es su voto de abstención. Podría votar en contra, a favor y abstención. Son tres formas de votar. Pero sobre la abstención en el tema de revisión de este tema del Yasuní, si me deja espinas, no a mí. Es más, debería pedir una explicación a la Conay porque a mí me parece terrible que le pida explicación, creo. Creo, Alianza País, los dos están diciendo que hay que defender esto. ¿Cuándo han defendido? Pues Alianza País votó en el pleno en el 2015, tal vez, para que se explote el Yasuní. Alianza País no tiene calidad moral para hablar del Yasuní, pues, porque ellos permitieron la explotación. Entonces, o ver al crevo, no, no. O sea, yo creo que la Conay debe pedir. Te adelanto que eso no va a pasar. No va a pasar ya. Tranquila, eso no va a pasar en la Comisión de Fiscalización, se van a lavar la cara luego con el juicio de Romo que ese sí no va a pasar. que se vayan todos? Esa es mi postura de toda la vida. si se van del, uno del concepto de la Comisión de Fiscalización. Sí, sí, sí. Es un cuerpo colegiado y tienen que irse todos. O sea, tampoco va a ir solo de los solos, Y estamos hablando de Vargas e Isen, me gustaría saber tu opinión. ¿Te parece que alguno de los dos puede ser un buen candidato presidencial del movimiento indígena? A ver, a ver, es que el movimiento indígena tiene un brazo político llamado Pachacuti. Yo sé. Y en el Pachacuti y en la Conaye hay como 20 líderes. De esos 20 líderes ya veremos cuál va a ser el mecanismo para elegir. Ya, ya, pero no me tarea que yo no te estoy preguntando por mecanismo, te estoy preguntando si te parece que Vargas o Isen son buenos candidatos. No, todos los 20 nombres que han sonado son buenos candidatos, toditos. Lindo para el discurso de Reina de Belleza Lourdes. ¿Por qué no podríamos poner a Yaku y a Leo? ¿Por qué con Vargas? ¿Por qué no podemos poner Vargas y Kispe? Si pones Yaku y Leo suena feo. Aparte que suena bonito. En binomio no podría ser. No, 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 nunca, nunca. La rima ya no iría. Porque tiene que ser hombre y mujer. Entonces. Cosa que pasa cuando el Lourdes iba a ver en el programa. No, es decir, ¿por qué no Vargas con Kispe, por ejemplo, en el debate? ¿Por qué no Vargas con Yaku? Porque los dos rostros que han asomado el frente de la dirigencia son Vargas e Isa. Y los dos rostros que estaban asomando en las encuestas y tú lo tenías que estar mejor que yo son esos dos. Si tienes que coger entre los dos y no me torne con esto. No tengo por qué elegir. Porque esto va a depender de un colectivo llamado Pachacuti. Y el Pachacuti en su momento dirá tal persona va a representar... ¿Y tú no tienes opinión al respecto? Todos tenemos, pero lo diremos adentro. ¿Por qué no la cuentas? Lo diremos adentro. Por ejemplo, ha salido recién el nombre de la doctora Nina Pacari. Claro que sí. ¿Quién no podría apoyar a la doctora Nina Pacari? Entonces, no se trata tanto de decir... Yo tengo el sueño de ser presidente. El sueño tiene hasta mi hija de cuatro años. Mami, yo quiero ser presidenta, dice. De pronto lo dice por broma y por inconsciencia, ¿no? Pero de eso que llegue a ser realidad, decir, sueño con ser presidente. Primero, creo que más allá de decir yo sueño, ¿cuál es el sueño del movimiento indígena frente a la desigualdad, frente a la discriminación, frente a la pobreza que no ha logrado cambiar por más que exploten el oro, por más que nos pongan en la calle, por la minería? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de gobernabilidad que le vamos a presentar al país? ¿Cuál va a ser el plan de gobierno que le llame no solamente al movimiento indígena a votar por un candidato o candidata indígena? Sino que todos los ciudadanos que se sientan identificados, no con eso que dice con plumas, con poncho, no, no, eso no tiene nada que ver. ¿Qué tal si dentro de las plumas no hay cerebro? O dentro del poncho no hay corazón. Que pasa mucho. Que pasa mucho. Entonces, lo que nosotros queremos más allá de las figuras, ver cuál es el proyecto político que vamos a presentar al país. Porque nosotros votamos por un proyecto político en la segunda vuelta a favor de Correa. ¿Te parece responsable que algunos de los dirigentes crean? Un objetivo era dejar el petróleo bajo tierra. Ese era un proyecto político propio del movimiento indígena. Llegamos y no pasó eso. Entonces, los proyectos políticos tienen que ser ejecutables. ¿Te parece responsable que algunos dirigentes del movimiento indígena que han probado las mieles de las portadas y los noticieros una vez que ha concluido el levantamiento y se ha convertido de la noche a la mañana en figuras de primera línea de la política nacional, crean que el calentamiento de calle es una vía válida para llegar a Carondelet? Siempre y cuando la vía no sea la corrupción, no sea la mentira, no sea la hipocresía, creo que está bien. ¿Cómo se forjan los líderes? Algunos en el escritorio, algunos en la academia, algunos en las consultorías y en el caso propio de nosotros, los liderazgos, yo me forjé en las calles. Sí, pero es no que manda la Contraloría. Bueno, en ese entonces no había ni Contraloría, ni había condiciones. Pero esta, esta, esta es, este es el escenario en el que aparecen nuevos liderazgos y está bien. Y del otro lado, veamos, ¿cómo se forjan los líderes de la derecha? ¿Se autoproclaman nomás? ¿O han hecho algo para autoproclamarse y decir, vean, este señor se ha ganado el espacio, ¿no? Se ha forjado en la banca. Habla del señor Guillermo Lazo. Claro, se ha forjado en la banca. Jaime Nebot ya 20 años dirigiendo la segunda ciudad más importante del país. Se ha forjado como presidenciable en una alcaldía, manejando recursos del Estado, cualquiera se forja ahí. Pero más difícil es forjar desde las calles donde el escenario no es recursos económicos, no es obras, no es intereses, no es dinero. Es sociedad civil que tiene una confianza y esperamos nosotros no fallar con esa confianza de la ciudadanía dando al país un candidato que represente o candidata que represente a la mayoría de los ecuatorianos. ¿A quién apoyaste en 2017? A Paco Moncayo. ¿Después? Después... ¿Cuál es la segunda vuelta? Me refiero. En segunda vuelta no había opción, o era Correa o era Lazo, aunque un compañero de Cotopaxi dice, no, ahí había una tercera opción. No sé cuál sería la tercera opción, pero con tal que no gane Correa, yo voté por Lazo y no me arrepiento. Pero si ahora me vuelven a decir, oiga, no, pues ahora yo no tengo Correa, yo no tengo por quién hipotecar mi proceso para votar por uno de la derecha. Votaré y trabajaré por alguien nuestro. Y es que en la segunda vuelta del otro año no hubo, pues, una tendencia nuestra. Pero algunos del interior del movimiento indígena votaron a escondidas por Rafael Correa. Y eso... ¿Así? Claro, eso se va a visibilizar. Ellos son los que cuestionan el voto, por ejemplo, que dicen, no, pero no era ni Correa, no era ni Lazo, había otra opción. ¿Cuál era la opción? Aparte de anular, ¿cuál era la opción? Yo siempre les preguntaré eso. Por interno, votaron por Correa. Entonces, eso con Lourdes Estiván, no, pues, imagínense lo que hubiera sido yo votar por Correa cuando he peleado diez años contra el Correísmo. Y ahora cuando hacen esos memes que Lourdes le estaba pidiendo a Lazo, yo digo, ese es un meme del 2016, pero hoy el escenario es otro. Hoy el escenario es que vamos a tener un candidato propio que no vamos nosotros a estar diciendo vamos porque no hay más remedio. No, no, no. No vamos a ir porque no hay más remedio. Es porque hay un derecho, es un proceso que hemos construido y ese proceso lo vamos a defender en las urnas. No hay que tener miedo. Al inicio, en octubre, dijeron a los dirigentes indígenas no es político, no vamos a hacer política. Y yo en la carta que les contesté dije, vamos cuando son políticas. Y se transforman en política. Y qué bienvenido sean. Y le vamos a apoyar y le vamos a trabajar. Porque esta es una lucha colectiva, no es de una persona que quiere ser candidato. Entonces no hay que tener miedo de ser política. Lo que hay que tener miedo es ser ladrón, mentiroso, acabar con los recursos del Estado, caer en la corrupción. Eso. Vea, Correa me dijo de todo. De todo, de todo me culpó Correa. Pero nunca me dijo ladrón. Jamás me dijo ladrón. Yo sí les puedo decir. Yo sí les puedo decir porque todo el gabinete ya está en Cotopax y solo falta el duro. Claro, está en Bélgica. Hasta vicepresidente tenemos en Cotopax y en la cárcel. Y una cárcel que lo hicieron ellos. ¿Quién diría que era una cárcel hecho para ellos más o menos como Pablo Escobar? Pero estos no fueron tan inteligentes por ponerle puerta de salida. Todo delincuente construye su cárcel a su manera. Estos de lo inteligente que fueron, construyeron pensando que era para otros y lo están utilizando ellos. Y ahora cuestionan que no hay agua, que no hay baño, que no entre el sol, que no. Y yo creo que... Nos quedan pocos minutos en la entrevista, nos quedan también pocos meses del gobierno de Moreno. Quiero saber qué proyectas de aquí a mayo 2021. ¿Qué crees que le queda por hacer al gobierno de Moreno? ¿Crees que puede hacer algo un gobierno con menos del 20% de aceptación? Ya no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué los tenemos ahí? De pipomis. Justificando acabar el periodo. Ya no puede hacer nada. No va a cambiar. No va a ser. Cuando habló de cirugía mayor, yo tuve buenas esperanzas. Soy honesta. O sea, las primeras horas de gobierno cuando dice extiendo la mano a la Conayer, yo casi lloro. Bueno, le devolvió la casa, ¿no? Claro, 10 años de haber estado peleando con Correa. Gobierno frente a Conayer y viene el otro y dice le extiendo la mano. Además, nos da la casa. Pero no tenía por qué darles. La casa está dada desde la época de Rodrigo Borja. No, la devolvió. Devolvió la figura de comodato, ¿no? Bueno, sigue vigente. Correa le había quitado. No, no, no quitó. Correa no pudo quitar por la defensa que hicimos. Lo intentó. Y ahora, por ejemplo, Lenin debía haber dejado dando definitivamente por escritura esa casa. Mentira, hasta ahora no da nada. La casa sigue estando en comodato y cualquier otro gobierno que venga nos va a quitar. Acordarás. Entonces, no pasó nada. Ah, que le doy la universidad a Mauta Iguasi con la UNASUR. ¿Qué ha sido de coger y dar? Hasta ahora la sed es de la UNASUR y no es de la Mauta Iguasi. Pero ya la gente salió a criticar, dice, ¿y por qué ellos? ¿Y por qué los indios? ¿Y por qué la Conalle? ¿Y por qué? Entonces, no. Cuando se hablaba de cirugía mayor y ahora veo que deja salir a México a sus amigos de partido, entonces uno piensa que todo lo que estos tres años se ha venido escuchando del gobierno quedó ahí. Y de aquí en adelante no va a pasar nada más. Todo va a quedar en denuncias, todo va a quedar en que la ley permite, el asilo permite, las reglas del asilo, así es, tenemos que colaborar para que salgan del país. Focalización del subsidio de combustibles. Hay que trabajar. Leonidas ha sido muy claro. Pero hay que trabajar desde hace 40 años. ¿Cuándo vamos a tener un plan firme y un plan que negro? Sí, pero si hubiera un plan ya lo lanzaron para debatir. Yo he escuchado a Leonidas y ha sido muy claro. Que pague más el que más tiene. ¿Eso qué implica? Trabajar en un modelo de focalización, aunque no querramos decir, pero cuando se dice que pague más el que más tiene, estamos hablando de eso. Y como no hay mecanismo, como no hay nada trabajado, como todo nos da miedo, ya vamos tres meses de levantamiento y no se trabaja eso, ni se va a trabajar en este gobierno. ¿Tú crees que no se atreve el gobierno de Moreno? No se atreve en la medida que le quedó una lección, una lección que si él hubiera sido un poquito, vea, un poquito inteligente, no subir el 180% del combustible, subir un 10%, un 20%, la gente no te decía nada. Finalmente 20 años ha estado congelado el combustible, hubiera dicho, ya, ya, ya es hora. Pero subir, como subió, burlando de toda imaginación de la ciudadanía, ya le cobró factura, entonces ahora no creo que el gobierno esté en condiciones de hacer eso. De aquí para arriba ya pues las 325 mil casas, algo así, no sé si ya hizo las 25 mil, pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Lastimosamente, digo, esto te deja una contrafactura. Lastimosamente, y lo tengo que decir, la gente compara, ¿no?, el buen ladrón con el mal ladrón. Y comienzo a escuchar en las calles que dicen, bueno, Correa robó, pero al menos demostró obras. O sea, el ladrón está aprobado por la ciudadanía. El ladrón tiene visto bueno, el ladrón robó, pero hizo obras. Este lo que está haciendo es pagando las deudas de lo que él robó y no hay para hacer obras, eso es todo. ¿Tú crees que el gobierno de Lenin es corrupto? Ya después que él salga del gobierno, allá de asomar como la de Correa. Pero el problema no se vea. Hasta ahora, hasta ahora, el correísmo ha dejado así, pero clarísimo, que fueron un ph desde el robo. Hay un hito que no va a caer nunca. Y ustedes saben del más peligroso, que no cae. Significa que supieron robar. Y esa misma gente estaba en el morenismo. De manera que después que salgan del gobierno, algo habrá, algo se investigará, pero mientras tanto, lo que hasta ahora vamos viendo es destapes y destapes de la corrupción, del correísmo y de ahí no hemos pasado. Gracias, Esteban. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos. También terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. El movimiento indígena que ha sido desde su aparición en las calles es una fuerza política importante y relevante en el país. Hoy se convierte, según los estudios en las encuestas, también en una posible fuerza electoral. Vamos, una fuerza electoral representativa, me refiero, que entra a la pelea de tú a tú con los partidos tradicionales y que se convierte de momento en la opción de izquierda. En manos de la dirigencia, en manos de las voces experimentadas, en manos de los que se han jugado por el movimiento en la calle y aguantado palo está no permitir el desvío del movimiento hacia los tonos burlescos a los que los llevan las declaraciones de algunos de sus dirigentes. El movimiento tiene que conducir a Jaime Vargas y no Jaime Vargas al movimiento. Eso significa que la lucha en el movimiento indígena es una lucha mucho más allá del señor Vargas. Y ese planteamiento que le hagan al país tiene que ir mucho más allá de las dos o tres babosadas que pueda pronunciar el señor Vargas cuando dice que no perdemos petróleo, que no perdemos dinero cuando cierra las llaves del petróleo. Cuando dice que hay que tener un ejército distinto al ejército nacional. Es el movimiento indígena el encargado de revalidar sus conceptos y plantear una alternativa de gobierno. Su derecho es también su obligación porque ser una fuerza política y además una fuerza electoral viene con una responsabilidad genuina y esa responsabilidad es la de actuar a la altura a una altura muy, muy, muy por encima de la vara que está poniendo el señor Vargas. Qué bueno que estén mirando a sus antiguos referentes qué bueno que estén mirando a los que han probado su capacidad y que no se estén dejando llevar por las tentaciones del primero que apareció en cámaras de televisión. Aquí nos vemos mañana otro tema otro entrevistado y otro entrevistador los acompaña Jeff Sanguña.